Hola, hoy les mostraremos como hacer un trono para las muñecas. Es de cartón, pero yo lo voy a hacer de papel, así es más fácil para ustedes. Bueno, estas son las instrucciones. Las partes verdes y rosas son las que tienen que cortar. Y estas, los flechitas y estos gravatos son los centímetros para cortar. Y bueno, cuando corten estas partes, esto les va a quedar así. O sea, el papelito del trono, que acuérdense que lo tienen que hacer en cartón, porque esto es cartón. Yo lo hice en papel para que sea más fácil para ustedes. Y estos papelitos no nos sirven para nada. Los dejamos por un costadito, por un costado. Y bueno, esto hay que ponerlo así, así, así y estos cositos para afuera. Estas partes, hay que pegarlas y que queden contrapegaditas. Y les va a quedar así. A mí me quedó así porque lo hice con cartón. Ustedes, si quieren hacerlo con cartón, haganlo con cartón. Yo les hice así, pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Y bueno, chau, besos.